Sin decirme, amor, yo te vi para ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas por él solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Quiero aportar mi estación con la sed de mi alma Y descubrir el amor por cada mañana Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti